... ... Cuéntame, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver el nuevo módulo de autoetiquetado que hemos desarrollado aquí en Jer sociology Y bueno, cuando hablas de autoetiquetado, ¿qué es lo que es lo que es lo que estáoplada? O sea, una etiqueta es un concepto por el cual se pueden agrupar vários documentos ¿Puedes darme un ejemplo? Por ejemplo, si subimos varios, digamos, por ejemplo, capítulos de la revista Linux Magazine, pues Linux sería la etiqueta con la cual estarían esos tres documentos. Tendría más etiquetas probablemente. Claro, por ejemplo, informática, tecnología de internet, eso va todo en función del contenido que tengan los documentos. Pero no se lo pones tú. No, 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 se pone automáticamente. O sea, vuestro programa es el que lo hace. Exactamente. Muy bien, ¿podemos hacer un ejemplo? Por supuesto. Esto no sé si ella lo entendió bien, si era web o era internet. Entonces tú lo que estás haciendo es abriendo ahora un... Exactamente, estoy creando un documento en el gestor, subiendo un documento al gestor documental, y vamos a elegir un documento cualquiera, y lo vamos a subir a ver qué anotaciones obtiene automáticamente. Ahora, creamos el documento, y ahora en background, es decir, por detrás, yo puedo seguir, por ejemplo, moviéndome por aquí sin problema, pues están obteniendo una serie de tags. Sí. Una pregunta, entonces ahora el documento en sí, ahora está metido en el repositorio de la noción, ¿no? Sí. Se ha copiado de donde estuviese, se ha copiado a un repositorio. Exactamente. Y ahora lo está etiquetando. Ah, y ya tenemos unas etiquetas, ¿no? Exactamente. Podemos ver aquí las etiquetas que ha obtenido el documento. Fíjate. ¿Cuál, qué documento ha surgido? ¿Uno de programación, por lo que... Exactamente. Podemos ver cómo está hablando de lenguaje PEL, de una revista, de, por ejemplo, proceso, desarrollo económico... Sí, desarrollo. Fíjate, claro, desarrollo en el sentido de programación y todo eso. Exactamente. Impresionante. Vale, y entonces, ahora mismo, lo que tienes a la izquierda, o sea, tienes en el centro una etiqueta, si es que ya a la izquierda tienes otras etiquetas. Exactamente. Estas son las etiquetas globales del repositorio. Estas son las que son solo del documento este. Pero estas son las globales del repositorio. Es decir, esto es una nube de tags, que se conoce así, con ese nombre, y aquí, en función de lo que se repitan los tags en los documentos, pues unos van a coger más importancia que otros, por tanto van a ser más grandes. Vale. Entonces, si nosotros añadimos más documentos, crecerá esa nube de tags, pero seguirá obteniendo cada documento también sus tags. Exactamente. Vamos a hacer otro ejemplo, ¿no? Sin problema. No sé, algo que tengamos por ahí, ¿no? Sí. Vamos a crear otro documento. Sí, te digo, los documentos que ahora mismo tienes en papel. Por ejemplo, este de editorial. ¿Cómo lo utilizarías tú? Lo creamos. O sea, de las soluciones que yo te he comentado. Y como ya hemos comentado, pues en background se van a obtener... Sí. Por ejemplo, podríamos ahora mismo abrir este fichero. Sí. Para ver el contenido sin problema. O sea, estaría almacenado en el repositorio de centro. Exactamente. Y entiendo que la ventaja es que esto te ayuda mucho a encontrar los documentos de una manera de mucho más fácil. Exactamente. ¿Cómo lo podrías hacer esas palabras de documentos en papel? Vamos a ver, por ejemplo, mira, ya se ha modificado esta nube de tags. Y vemos que la palabra informática está más grande que la demás. ¿Esto qué quiere decir? Pues que, supuestamente, esta palabra se repetirá en los dos documentos. Son anotaciones de los dos documentos. Por lo tanto, es una forma muy rápida de buscar documentos. Sí. Así que nosotros podríamos buscar solamente por los tags. No solamente... O sea, no tendríamos que preocuparnos de buscar por nombre del documento... Nada de eso. Por directorio y tal. Nada de eso. Simplemente usando un tag nos atrarían todos los documentos. O sea, hace un ejemplo, vamos a meter alguna que no tenga nada de informática. Vale, vale. Sin problema. Para que tengamos una variedad. Además, vamos a subir un documento que puede ser de cualquier formato que se pueda pasar a PDF. Por ejemplo, podemos subir cualquier hoja de cálculo. No hay problema. Podemos subir este. Creamos. He visto que antes ha subido solamente PDFs, pero ahora está subiendo otros cosas. Sí, he subido uno de ese. Es una hoja de cálculo. Exactamente. Si quieres la podemos ver, ¿vale? El sistema automático es que se ejecuta una vez. Se ejecuta una vez al inicio. De todas maneras... Esto descarga un documento de lo que no se puede apreciar. Este sistema, si se ejecutase de manera automática, se puede hacer también. O sea, que se alía... Vamos a ver los tags que ha obtenido el documento. Pues parece que se trata de una factura y he obtenido el tag factura. O sea, que si nosotros metíamos facturas, presupuestos, así, simplemente uno detrás de otro, sin preocuparnos nada, ya no se podría ir distinguiendo. Exactamente, sin problema. Además, pues si tienes más número de factura que de presupuesto, pues aquí este tag te va a salir más grande. Ajá. Por ejemplo, aquí podemos ver cómo ahora aparece en la nube. De todas maneras, Johnny... Aparece la palabra factura, sin problema. Y nosotros, si pulsamos ahora, por ejemplo, en informática, que no aparece lo de factura, ¿qué nos sacará? Pues nos saca los dos primeros documentos que hemos creado. Pero no lo da otra. Exactamente. Y si pulsamos en factura, nos sacará solamente de factura. Exactamente. Para que tú veas cómo lo hemos hecho mal. Curioso. Vale, de acuerdo, muy interesante. ¿Se ha abierto la factura ya? Sí, sí, se ha abierto. Lo que pasa es que la hemos quitado. Ah, la hemos quitado. Vale. Perfecto. Bueno, sí. Pues es muy interesante. ¿Esto ya lo tenéis...? Sí, tenemos pensado ponerlo en los repositorios públicos de Herba Buena para que todo el mundo pueda descargarlo y sale. Vale, perfecto. Pues muchas gracias, Juanlo. Nada. Nada. Nada.